Y se fue al Atlético de Madrid, conoció a Jesús Gil, que hace poco estuvimos con Javier Clemente precisamente, y nos hablaba de ese carácter tan especial del presidente del Atlético. ¿Cómo era? Yo lo coincidí un año. Yo no fui con Jesús Gil, yo fui el año anterior. Yo fui el año anterior. Él vino Jesús Gil al año siguiente, después de perder la Copa del Rey, que la perdimos contra la Real Sociedad. Y vino con 14 nuevos, nos trajo un equipazo. No tenía paciencia. Era una excepción violenta porque él vino con muchas ideas y quiso cambiarlo todo en tres meses. Es decir, yo llego aquí, llego con futre, llego con unos cuantos y aquí esto vamos a ser campeones de Europa. Y tú necesitas un proceso, un proceso y una estabilidad y hay que dar tranquilidad al equipo. Y nos metió mucha presión. Es que a finalidad todos los días, todas las semanas era reunión de empresa. Te ponía aquí, se ponía aquí, como si fuese en el colegio. No entendéis lo que es una empresa. Y tal, y tal. Y era todos los días, todos los días. Entonces, claro, yo creo que había gente que estaba muy presionada. El equipo a cabo tercero, creo que fue a cabo tercero en la liga. Es decir, hizo una buena temporada. Pero ten en cuenta que el Madrid y Barça llevan muchísimo tiempo de historia dominando. Y es muy complicado tú llegar e intentar desbancar a dos monstruos. Es decir, más allá de que teníamos un buen equipo, pero era el primer año, hay que conjuntarlo y luego a ver qué le falta al equipo. Y no dio tiempo. Y a mí se me hizo muy difícil, muy difícil. Fue un año complicado, complicado. Y luego también, encima, se me complicó por los continuos cambios de entrenador. Hubo muchos cambios de entrenador. Empezó Menotti, pero luego otro. Y luego al final acabó Maguregui. Y yo veía que no me sentía titular. Jugaba, pero no me sentía figura imprescindible. Parecía que jugaba porque no había más. Entonces al final tomé la decisión de marchar. Entonces me vino el Atleti. Porque el Atleti me quiso repescar otra vez. Yo iba a ir al Atleti. El año anterior hubo un cambio de Uralde por Goicoechea. En el cual el Atleti salió muy beneficiado. Porque encima del cambio le pagó dinero el Atlético de Madrid. Entonces quería hacer un cambio Salinas por Biurrún. Por el portero, por Biurrún. El Atleti, en la jugada, quiso encima cambiarme y ganar dinero. Y claro, Jesús Gil me dijo. Mira Julio, está muy bien. Pero un año me han engañado. Pero un portero por un internacional mucho más joven. Y que me pidan dinero. Esto dos veces no puede ser. Entonces me dijo. ¿Te importa ir al Barça? Y dije, joder. Pues bueno, pues tampoco le voy a decir asco al Barça. Es decir, si no voy al Atleti no pasa nada por ir al Barça. Pues bueno, pues sepas que esta tarde va a venir Johan Cruyff a veros a Eusebio y a ti. Jugábamos en Valencia. Ganábamos 3-4, pero jugué horrible. Jugó horrible, jugué mal, jugué mal. Y así fue. Y así fue como se produjo el traspaso. Y antes de pasar a tu etapa en el Barça, ¿llegaste a conseguir también con Luis Aragones? ¿Puede ser unos meses? ¿Cómo era Luis? Porque tenemos esa imagen de verle desde fuera. Porque un tío con mucha garra. ¿Pero cómo era luego en las distancias cortas? Es que tampoco tengo... Porque tengo que tener cuenta que yo con Luis Aragones, cuando yo llegué, él fue el que me fichó a mí. Pero cuando yo llegué, no sé si estuvo 20 días. Sí, se puso enfermo. Sí, se puso enfermo y tuvo que marchar. Luego volvió. Luego volvió. Pero también muy poco tiempo, ¿no? Y tampoco tengo tiempo para... Es como sale, es como es él. Es decir, al final la imagen es como es él. De campechano, de decir las cosas por su nombre, de decírtelo de cara, de... De transmitir, ¿no? De transmitir. Es como le ves en las imágenes que le vemos muy a menudo, ¿no? Y luego le fichó Johan Cruyff, pero no le querían mucho allí por Barcelona, ¿no? No, me ficha... A ver, yo creo que a nosotros nos fichó Javi Clemente. Javi Clemente iba a ser el entrenador del Barça. Pero yo creo que se asustaron. Porque había venido el motín de Lesperia, se asustan. Y entonces al final deciden encontrar un entrenador que sea, yo creo que aún hay más periodistas, afición. Para que no haya problemas y discusiones. Y fichan a Johan Cruyff. Con lo cual Johan se encuentra con los fichajes que había recomendado Javier Clemente. A mí no me querían. Claro, yo el primer día que llego a Barcelona, te voy a contar una anécdota. Llego a Barcelona el primer día que llego y el presidente me dice que no me quería. Imagínate, tú yo entro ahí, presidente y vicepresidente. Y vicepresidente, que sepas que estás aquí contra mi voluntad. Digo, no digas eso presi, no digas eso presi. Y me dicen, sí, porque mira, se ha marchado el Che Guevara. Le decía por viento, se ha marchado el Che Guevara y aquí viene el más revolucionario todavía. ¿Entiendes? Y digo, pero sí, tiene una imagen de mí equivocada. Si yo soy un santo en el Atlético de Madrid, no he tenido ningún problema. Otra cosa es que lo que se pueda ver desde fuera. Pero yo, si soy más recatado, encima es verdad. Y así fue Francia. Pero lo ha pedido el entrenador. Así que, bueno, pues será cuestión de él. Gracias. Gracias.